Y esta canción aún no la he grabado, letra que me pertenece y es una primicia. Dele en el visto bueno patronista. Le juro que me cansé, ya me duele la cabeza de escucharte a cada rato con la misma cantaleta que se va y me va a dejar, si quieres te abro la puerta o yo me paro tranquila y te recojo la maleta. Le preparé para el almuerzo arroz, tajada y chuleta y me tiraste el plato grosero que ni respeta. Lo preparé con cariño y me das esa respuesta y una tajada quedó en el hueso de mi paleta. Siempre arreglamo las cosas y sigues con la protesta, me gritas delante del público, tú sabes que eso me afecta. Si no tienes como irte, te presto la bicicleta o lo llevo al terminal que te lleve una buceta. Y así es, porque mientras uno mejor se porta, mal no paga. Y en Santa Bárbara a Johnny Rodríguez y a Toñito Rodríguez, comprometido con el folclor venezolano. Criollito León, porque vamos patroneando. Andas diciendo por ahí que yo era la guay mainesia, que yo le quemé la ropa y le rompí la chancleta, que no le hacía ni café, ni preparaba la arepa, que solo haciera dormir de mantenida y pereza. Te he aguantado tanto chico, Dios me ha dado fortaleza, y lo he hecho es por mis hijitos, por ello yo he estado presa. Fíjense lo mentiroso, se me agotó la paciencia, provoca darles un puño donde te ponían la teta. Esa joya se creyó de Mérida, la última presa, yo de ti no soy esclava ni mucho menos sirvienta. Quédate con mis recuerdos, este final tiene fecha, otra mujer como yo no encontrará en el planeta. Y te vas en la buceta. Gracias.